Y el pabellón Amate de Sevilla acogió el pasado fin de semana el Campeonato Andalucía de Promesas y Freestyle de Taewondo para las categorías Absoluta, Promoción y Adaptado que reunió a los más floridos de este deporte a nivel andaluz. En esta cita los algecireños lograron grandes éxitos destacando entre otros Fran Tellez, Alba Tellez, María Desiree Márquez, Mohamed Ouwadi y también Antonio Cárdenas con un resultado de tres oros, dos platas y dos medallas de bronce.